Es posible que por estas horas Ana María Aldón se lamente haber hecho aquella entrevista con Toñi y Moreno. Decimos esto porque, desde entonces, no ha habido paz en su vida. La tertuliana intentó ser discreta y no dejar en un mal sitio a su marido, pero de todos modos hoy nadie cree que su matrimonio con José Ortega Cano tenga futuro y simplemente esperamos el momento en que alguno de los dos se anime a dar el anuncio. Pero el tema de la crisis matrimonial no es todo. Ana María Aldón tiene más problemas además del diestro, unos que realmente importan, ya que afectan seriamente a su salud. Recordemos que ella pasó algún tiempo bajo tratamiento médico producto de una angustia que casi la lleva a tomar la peor decisión de su vida. Ese antecedente hoy despierta preocupación. Es posible que, si la madre postiza de Gloria Camila no estuviese en boca de todos, nadie se percatara de cómo está. Sin embargo, tiene al menos una cámara que la sigue constantemente y eso es sinónimo de miles de lupas que analizan cada uno de sus movimientos. Gracias a esa observación detallada es que ha salido a la luz un dato que no hace más que encender alarmas. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, Omar Suárez, reportero de «Sálvame», notó que Ana María Aldón estaba floja y que hasta le costaba concentrarse. En adjunto puede apreciarse el momento en que el comunicador daba la noticia a María Patiño y a todo el plató quienes no podían creer lo que escuchaban. El joven no quiso dar más detalles, pero quedó claro a qué se refería. Según Omar quien dijo haberle preguntado a Ana María Aldón por qué estaba así, ese cambio en la actitud respondería al tratamiento que los especialistas le han recomendado. Esto quiere decir que no deberíamos preocuparnos, ya que la creativa no está a la activa, sino en manos de profesionales que saben lo que hacen. No obstante poco le gustará a ella y a su familia que desde la propia compañía que también la empleó a ella se la exponga de esa manera. Ojalá pronto vuelva a ser la que era. Ana María Aldón es la esposa de José Ortega Cano. Es famosa desde que lo conoció y, desde entonces, su popularidad sólo aumenta. Hace meses que lucha por salvar su matrimonio de la melancolía que a su marido le provoca el recuerdo de Rocío Jurado, su primera esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!